Gustavo Bolívar defendió a Gustavo Petro por lío con Andrés Pastrana. Nadie puede decir que haya sido perseguido. El presidente de la República denunció al ex mandatario por haber asegurado que su gobierno tiene nexos con el narcotráfico. Ahora exige una indemnización. El ex presidente Andrés Pastrana y Gustavo Petro se encontraron el 30 de enero de 2024 en el búnker de la Fiscalía de la Nación, en una audiencia de conciliación, luego de que el jefe de Estado radicara una querella en su contra por difamación y calumnia. Sin embargo, luego de la reunión, ambas partes anunciaron que no hubo acuerdos y que el proceso seguirá su camino. Petro, por un lado, aseguró que reclamará una indemnización por los perjuicios morales que, desde su perspectiva, causó Pastrana, tras haber asegurado en equis ante Twitter, que su gobierno ha estado fusionado con el narcotráfico. Mientras tanto, el ex mandatario de Colombia sostiene que se ha instaurado el delito de opinión en el país. Frente a estas polémicas, afirmaciones de Andrés Pastrana, el ex senador y ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, manifestó su apoyo al presidente de la República y aseguró que es falso decir que en su gobierno se esté generando algún tipo de persecución contra quienes hacen oposición. Petro es un hombre democrático. Nadie puede decir que haya sido perseguido hasta este momento, que se va a completar ya un año y medio de gobierno y nunca se ha perseguido a nadie por sus opiniones. Al contrario, han hecho marchas muy pacíficas porque ni siquiera el ESMAD se les ha mandado. Han dicho lo que han querido y nunca el gobierno va a interferir en la opinión de la gente, porque es muy respetuoso de la opinión pública, precisó Bolívar en conversación con Sigla WDW Radio. Asimismo, indicó que este tipo de aseveraciones en contra del mandatario no son nuevas. Empezaron a presentarse durante su campaña presidencial, cuando se decía que durante su administración las iglesias y los medios de comunicación serían censurados, mientras que otro tipo de poblaciones serían expropiadas. Nunca ha sucedido eso, ni va a suceder, precisó el excongresista al medio citado. Los límites al derecho de opinar. No obstante, justificó que Petro haya denunciado al expresidente y que se haya abstenido de conciliar, asegurando que el derecho a opinar tiene unos límites impuestos por la Corte Constitucional en la jurisprudencia, los cuales, según detalló, han sido traspasados en más de una ocasión y no solo por Pastrana. Quienes han llamado al presidente guerrillero narcotraficante habrían cruzado esos límites establecidos, y en ese sentido hay consecuencias. Bolívar puso como ejemplo un congresista a la oposición que ha sido fiel crítico del gobierno Petro, sobre todo por medio de redes sociales. Representantes como Miguel Polo Polo barren el piso con el presidente a la hora que quieren, con las calumnias que quieren. Conmigo lo hacen también, insistió. Perjuicios morales y una mordaza a la oposición. Así las cosas en el caso puntual entre Petro y Pastrana, el jefe de Estado le apunta a una millonaria en la concesión. Proponemos una compensación económica simbólica de 100 salarios mínimos legales vigente de parte del señor Andrés Pastrana Arango por perjuicios morales, la cual deberá ser donada a una fundación sin fines de lucro, seleccionada de común acuerdo, que trabaje en pro de las víctimas del conflicto en la promoción de la paz y la justicia social en Colombia, informó la fiscalía por medio de un documento. Sin embargo, el expresidente ha dicho a los medios de comunicación, que cuenta con todas las pruebas para demostrar los presuntos vínculos del primer mandatario con el narcotráfico. Asimismo, a través de un comunicado, indicó que con las acciones legales de Petro queda la duda de si en Colombia es libertad de pensamiento y de expresión, así como el derecho a ser oposición. Petro quiere mordazar a la oposición violando la constitución que juró cumplir y todos los tratados internacionales que tanto usó para hacerse víctima. Asimismo, aseguró la clara en el comunicado.